Voy más rápido, es que voy a más radar. Es que es el más radar, carajo. El radar era este. Correta cañón. Necesito una torreta aquí, tío. Necesito una placa de 20 placas que te hace. Gracias por ver el video. 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 Se está metiendo aquí. Ok, ¿y ahora esto cómo coño va? Velocidad. No sé para qué vale. Velocidad de investigación. Conodatoria necesita letizia también. Para investigar. Ciencias. Ciencias. Ministro del Paquete de Ciencias. T. T. What the fuck? Hostia la puta. Amigo mío. Producción 1 con 2. No puedo meter esto. Tengo que hacer uno nuevo. Fíjamos. Ciencias. Tengo que hacer una superficie. Un cofre de hierro. Una tubería. Un horno. Un horno de piedra. De las armas quiero tener más. Si pongo estos tres a la vez, tiran todo abajo. Tiran todo abajo. Claro que si lo hago yo, ellos se aumentan las cosas. Si lo hacen ellos, no tengo ni punices. Una tubería. Y las tuberías se hacen... Tubería. Vamos a ver piedra. Hay un de piedra. A ver piedra creo que me lo voy a subir. ¡Hostia! Esta caja mejor. Puede ser la caja. Ahí. No, pero falta... Es que el uso de la caja no la veo, eh. ¿Dónde está el agacito? De la cajita, ahí. Ahora tengo la piedra más cerca. Ya la puedo lugar desde aquí. No tengo que ir hasta allá hasta arriba. Vale. No toques. Tuberías hay. ¿Cuál de tu eres subterráneos? ¿Dónde va a hacer falta? ¡Oh, no! Vamos a poner esto aquí. No. Y la estoy cagando que estoy haciendo más. Ahí está. Ahí está. Voy a poner esto para aquí, eh. Voy a hacer más. Espera. Vamos a hacer dos de estas. Vamos a hacer dos de estas. La jorina, la jorina. Voy a poner encima. Seguimos enjen. Muros de proteger fábrica contra los ataques. ¡Hostia! ¿Eso lo puedo hacer ahora? Alguien de piedra. Fabricado en... Me hace falta eso para poder construir lo otro. A ver que haga algo biencita. Sí. Para construir un camino de piedra. Me voy a proteger. 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 Me voy a proteger un cobre. Laquita de cobrecito. A ver. Esto se hace aquí. No entiendo cómo va esto. Me voy a proteger. Me voy a proteger. Me voy a proteger. Me voy a proteger. No, no me hacía falta eso. Entonces yo tengo que preguntarle a Haru cómo se hace, ¿por qué no tengo en el culero? No entiendo este. Investiga el muro de piedra. Ahora lo pillo, después de tanto tiempo lo pillo. No hay que investigarlo. Hostia, la virgenita. La virgenita. Hostia, la virgenita. Hostia, la virgenita. Hostia. Hostia. Hostia todo el muro. Piedra ¿Presenta un horno? ¿Presenta un horno aquí? ¿Presenta un horno aquí? ¿Presenta un horno? ¿Presenta un horno equivocado? ¿Presenta un horno? ¿Presenta un horno? ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora pongo esto aquí No, esto tiene que irme para allá Pongo una cintilla Aquí Le hago un brazo No, eso no es un brazo, es gótico Vale, vale Es un poco locura, pero si se puede Vamos a poner otro noquillo Vamos a poner otro noquillo Vamos a poner otro noquillo No me sale del tal No, no, no No, no, no No, no No, no Ya miro el sol Cacaputa Es que eso no lo puedo optimizar más Es que esta de aquí está optimizada Dice No, no, no No, no, no No, no Un momento que voy a preguntar la cara. A ver si me contesta. No sé si va por dentro o por fuera. No sé si me contesta. 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 Tengo que hacer unas hornitos. A ver si creo que debería llegar. Tengo que hacer unas hornitos. Tengo que hacer una hornita. rentable no las voy a hacer muy caras porque en total no las voy a hacer muy caras lo hago para optimizar lo hago para optimizar ahí y ahora esta enganchada una y la otra y la otra ya esta vale, vale, vale a ver, para esto tenía que hacer esto vale, de esto puedo hacer piedra, si hay piedra aquí claro, esta bien, esta bien, esta bien esta bien, esta bien no me he perdido, me he perdido me he perdido vale vale a ver, me perdí vamos a ver me perdí del todo vale yo que quería hacer quería hacer esto quería hacer esto ladrillo de piedra el ladrillo de piedra se hace con dos de piedra vale vale, soy chiquilico bueno aquí me hace falta ser más más optimizado vale vamos a ver así que hay piedra a ver a ver puedo ir a esta ocasión ¿tú tenes un poco fuera? a ver que justo no estoy pillando me dice, a ver, dime algo, por Dios no sé si va por fuera, si va por dentro automovilismo, vale, pero quiero proteger esto yo pongo esto por delante ah, es si, ¿qué es lo que pasa? vamos voy a ser un poco inteligente vale, por favor voy a atacar es un tutorial es un tutorial voy me pongo un poquito por el momento no tengo puertas así que voy a poner esta aquí vamos a casar esto así bueno, no, espera es mejor ponerla que sea aquí la puerta y esto ahí así no pueden entrar estoy un poquito loco era cuestión de probar ok y tiquito 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 vamos a quedar que no nos ven los bichitos el puto bicho me toca las putas narices y ya está se me sacaba más de aquí le ponía aquí le ponía aquí le ponía aquí en la punta le ponía un básico un total básico es como hay un 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 bien Oh wow, she's a bloke Oh wow, she's a bloke Ahora que voy a salirte de ahí. Voy a proteger el cacharro como se fuera mi vida. Me voy a proteger el cacharro. Merda. Bueno. ¿Cómo voy a poner esto de aquí? Me voy a poner a probar ahora. No me gusta. Esto no eres el cachando. No, no. Voy a dar esto para saber si está sacando tierra. 0% Por ahí donde está debería huir. Vamos a ver si está. Puedo poner lo que se ha tomado. 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 Puedo poner lo que se ha tomado por el culo. Puedo poner lo que se ha tomado por el culo. Hala. Por aquí ya no pasa. Puedo poner lo que se ha tomado. Puedo poner lo que se ha tomado. Puedo poner lo que se ha tomado por el culo. Puedo poner lo que se ha tomado. Puedo poner lo que se ha tomado. poesito no me esta valiendo para nada me cago en la hostia puta la de gasolina la de gasolina la de gasolina la risa Gracias. Gracias.